... Propongo, propongo y hago público 10 acciones próximas. Uno, vamos a instalar en los próximos días el Instituto Estatal del Emprendedor. Dos, vamos a apoyar, seguramente el próximo lunes vamos a apoyar con otros 65 millones de pesos al Instituto de Seguridad Social de los Seminores Públicos del Estado de Janeiro para que este instituto pague parte importante de los pendientes con los pensionados y jubilados del Estado de Janeiro. Tres, en coordinación con el Ayuntamiento de Acapulco, nos hemos hecho el propósito de que la CABUS opere a más tardar el último día de mayo. Cuatro, la obra de la CABUS que opera con totalidad debe seguir hasta su culminación. Cinco, lanzaremos la convocatoria para contratar a 3.000 nuevos policías estatales. Seis, en los próximos días lanzaremos el programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. Siete, el próximo 6 de julio necesariamente entrará en operación el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en enero. Otro, en los próximos meses operaremos el programa de obra pública para todo el Estado de más de 8.000 millones de pesos. Cada municipio, cada presidente principal sabe lo que vamos a hacer en escuelas, caminos, agua potable y alcantarillado. Nueve, en los primeros días del mes de marzo presentaremos el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Nuevamente, para el campo cumpliremos nuestro compromiso a cabalidad de fertilizante gratis para los campesinos. Señoras y señores, Guerrero tiene gobierno, los tres poderes funcionan, los ayuntamientos actúan con toda la normalidad. Sin duda, Guerrero está de pie. Guerrero está firme. Guerrero quiere, con sus hombres y mujeres, mirar adelante. Guerrero merece salir adelante. En 100 días tenemos claro que nuestro reto es la violencia que tenemos que disminuir. Entre todas y todos tenemos que transformar a Guerrero. Mi reconocimiento y mi convocatoria a todos, a quienes formamos parte de los tres poderes. Pero también, de manera muy especial, mi convocatoria a todos los que integran organizaciones sociales. Porque con ustedes y con el gobierno estoy convencido que Guerrero tiene que salir adelante.